¿Y eso por qué? Porque a mí solamente me gustan los sobremillonarios. Chao. Dios mío. Esa es la mujer más bella que yo he visto en toda mi vida. Sería tan fácil enamorarse de esa mujer. A lo mejor, sí, a lo mejor me dedico a robarle la fortuna a la corada. La fortuna del juez Álvaro Villagrado. Y me dedico a disfrutarla con la muñequita de amaranda. Todo por su amor, todo por su amor, todo por su amor. Sí, Andrea y mi primo decidieron traerme a la universidad. Andrea, él es Hernando y Quique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y Samuel dónde está? Está calzonando el carro. Allá está Marina. ¿A qué vino ella a la universidad? Yo no puedo permitir que mi Alina y mi papá Samuel se vean. No puedo permitir ningún acercamiento entre ellos. Eh... Con permiso. Ya vengo. Pero si allá está esa maldita de la basurera. Pobrecita. Siempre con la misma cara de mosca muerta y sus vestiditos sin color de tanto lavarlos. Marina, ¿qué haces tú aquí? Que bueno, vine a visitarte. Es que tu papá me dijo que viniera a ver con quién te estás reuniendo porque tú últimamente estás muy extraño y queremos conocer a tus amigos. Marina, quiero que te vayas ahora mismo de aquí. Pero, Memo... Tú no eres mi mamá para que me estés vigilando. Pero, ¿qué te pasa? Yo no te he tratado así para que tú ahora me trates de esta forma. ¿Qué pasa, Memo? Mira, vamos, mejor que nos vayamos. Bueno, ¿y qué pasará con Memo que se tarda tanto? No vale, se ve. Sé que ya entró a clase. Sí, pero ya se nos va a hacer río. ¿Qué tal? Primo, ¿te acuerdas de aquí? Fernando, que nos presenta el otro día. Ah, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Y usted? Bien, bien. ¿Y Memo, dónde está? Él está... Se va por allá. Ah, gracias. Voy a buscarlo. Allá. Marina, yo no soy ningún niño para que me estés vigilando. Memo, por favor. Te estás tomando muy en serio el papel de madre. No me trates así. Yo te quiero como mi hijo. Por favor, yo solamente lo que deseo es tu miembro. Es que yo no quiero que tú te preocupes por mí. Por mi futuro me preocupo yo. Y hazme el favorito y te vas de aquí cuanto antes. Marina. Hola. ¿Cómo están, mi adorado esposito? ¿Qué haces tú aquí, amarantha? Tengo tiempo buscándote, tratando de localizarte. Tú no aparecías por ningún lado. Yo, mi amor, estaba gustando de la vida. ¿Y esas maletas? Me voy, amarantha. Me voy para siempre de Venezuela. Vaya, amarantha. Me tienes loco. Estoy loco por ti. ¿Qué? Hola, Willy. ¿Más? ¿Y el juez, Coral? Se niega a despegar de este mundo. No te preocupes, Coralita. Pronto ese juez estira la pata. Y tú y yo vamos a disfrutar de toda la fortuna. No te preocupes por eso, mi amor. Willy, el testamento, por favor. El testamento, lo voy a tener yo. Sí, lo voy a tener yo. En mis manos. Vine a buscar a Guillermo. Y nunca me imaginé encontrarte aquí. Sí, es que Sergio me pidió que viniera a ver con quién se estaba reuniendo mismo. Porque últimamente no se está portando bien. Y yo vine a buscar, a buscar, a ver con qué amigos se estaba reuniendo. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás así deprimida? Es mejor que me vaya. Permiso. Espera, si quieres yo te llevo. No, gracias. ¿Qué? Ese testamento es mío. Y la idea de tener esa fortuna en mis manos fue mía. Sí, pero yo la voy a tener. Y la voy a seguir teniendo, ¿ok? ¿Por qué? William. ¿Tú me puedes explicar por qué tú no me quieres dar ese testamento? Uno, porque te conozco. Dos, porque no quiero trapas. Y tercero, porque tú y yo nos vamos a disfrutar toda esa fortuna. Toda la fortuna de Aranje, mi amor. Ay, tanto que le costó a mi nieta Marina. Levanta el apartamento con tanto esfuerzo y tanto trabajo y tantos sacrificios. Y ahora tanto quemado. Y nosotros sin un tachón de vivir. No se preocupe, doña Elodia. Que en mi casa siempre estará a su orden. Es verdad, abuela. No te pongas así, chica. Todo va a salir bien. Claro, doña Elodia. Mire, ya usted va a ver que la casa la vamos a dejar más bella de lo que estaba. No sé, pero a mí algo me dice que este incendio fue como raro, ¿no? ¿Qué estás pensando tú, Luz? No estoy muy segura, pero yo creo que las manos de Larry están metidas en todo este asunto. Las manos de Larry. Sí, dale, las manos de Larry. Él me juró venganza. Y él es capaz de todo. Ya una vez él y el baby me atacaron una noche en el parque. Después, vinieron acá el día de nuestro matrimonio, mandaron unos malandros para arruinarnos la fiesta. ¿Y cuál fue el resultado? Terminaron dándole un tiro a Cristóbal. Hace poco él también fue a la casa y me dio una paliza. Ay, Larry, capaz de lo que sea. Y de verdad, a mí este incendio me parece muy raro. Gracias, ahora. ¿Ya hay que ir a esto? Abre ahí. ¿Qué? ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, doctor. Hola, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Es que mal momento llega usted, doctor. No quedamos sin casa. Ni techo de vivir. Bueno, doña Lodia, no se preocupe. Precisamente para eso vine. Para decirle que, pues, tengo pensado que busquemos a unos pintores, compremos pintura, nos pongamos a arreglar la casa y nos olvidemos de este mal momento. Ay, ¿de verdad, doctor? Pero claro. Vamos, compramos unos muebles, remodelamos la casa. ¿Cuál es el problema? Yo no quiero que usted se angustie. Ay, ay, ay. Gracias, doctor. Gracias. O sea, lástima que, bueno, que mi nieta no se divorciara del desgraciado ese del Sergio Renan y volviera como usted, doctor. No, doña Lodia. Lamentablemente, eso no va a pasar. Todo por tu amor, mi vida. Todo por tu amor. Todo por tu amor. Tranquilo, tranquilo. No te esfuerces, Álvaro. Yo quiero saber qué es lo que usted quiere, Álvaro. Usted desea más que nada en este mundo que su hija lo perdone y lo acepte como padre. Bueno, yo creo que es cuestión de paciencia. Marina está sumamente dolida con todo lo que ha pasado. Hay que darle tiempo al tiempo. Yo sé que tarde o temprano ella va a terminar por aceptarlos. Y como es una gran persona, es un ser lleno de bondad, sé que también va a aprender a quererlos. Entiéndanme, por favor. Yo lo que quiero decirles es que Coral es mala. Ella se robó el testamento donde nombro a Marina heredera de todos mis bienes. Yo no quiero morir dejando a mi hija desamparada. Yo no quiero que mi fortuna quede en manos de esa delincuente de Coral. Ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Pero por qué? No entiendo. Mira, muy fácil, Amaranta. El mes que estuve tratando a Marina Rangel me enamoré de ella. Pero resulta que Marina es una mujer casada. Tiene su esposo y... Y bueno, nada. Yo prefiero irme. Eso es todo. Ay, pero ¿qué es lo que tiene esa mujer que todos los hombres se enamoran de ella? Yo no lo entiendo porque es una cosa insignificante. Nada que ver. Tiene una gran capacidad espiritual, Amaranta. Un alma limpia y hermosa. No es fría y plástica como tú. No es una mujer que está pendiente siempre de atrapar a un millonario. Ay, Simonsito, por favor, no vayas a empezar a descargarme. Mira, yo vine a hacer las paces contigo. Y estoy dispuesta a salvar nuestro matrimonio. ¿Qué te parece? Sí, sí, claro, claro. Ahora sí estás dispuesta a salvar nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque te quedaste sola, Amaranta. Porque Marina no te abandonó. Por eso me estás buscando, ¿no? Pero te salió el tiro por la culata. ¿Qué tal? Simón se va para el exterior y yo me voy con él. Y poco a poco me voy a ganar su amor. Voy a hacer todo.